La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no, en cualquier medio. Salud. Completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es la hipertensión arterial. ¿Por qué elegí este tema? Porque en columnas anteriores hemos hablado de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, hemos ya contado lo que era la diabetes, la obesidad, las dislipemias, así que hoy vamos a hablar de otro de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular, que es la presión arterial. ¿Qué es, primero, para saber decirnos qué es la presión arterial? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Tenemos dos tipos de presión, presión máxima o también llamada sistólica, que es cuando el corazón se contrae, y la presión mínima o diastólica, que por el contrario es cuando el corazón se relaja para producir el llenado de sangre en sus cuatro cavidades. Bueno, ¿cuáles son los valores normales? Los valores normales son depresión máxima 130 milímetros de mercurio y depresión mínima 85 milímetros de mercurio. Esto con el paso del tiempo ha ido modificándose. Hoy hablamos de que lo ideal es tener por debajo de 130-85. Tenemos dos tipos de hipertensión, una hipertensión de tipo primaria, que por ejemplo los factores son la edad, los antecedentes familiares. Es muy probable que si yo tengo una madre o un padre hipertenso, con el tiempo también padezca hipertensión arterial. Y es algo que no puedo modificar, porque nadie puede modificar la genética. Ahora, hay factores que son primarios que sí los puedo modificar. Por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, las dislipemias, la mala alimentación, sí son factores que puedo modificar. Y después hay un tipo de hipertensión secundaria, que qué significa, que hay un agente externo que me provoca la hipertensión. Por ejemplo, un medicamento es un agente externo. Una enfermedad de base, como muchas enfermedades renales, pueden aumentar la presión arterial. O muchas mujeres también en el embarazo tienen aumento de presión arterial y es muy probable que después esto se normalice. Vamos a centrarnos en la mala alimentación. ¿Qué significa? Hay alimentos que influyen negativamente en el aumento de presión arterial. ¿Cuáles son esos alimentos? Son alimentos con alto contenido de sodio, embutidos, enlatados, alimentos de copetín, chisitos, palitos, papas fritas, el exceso de gaseosas, el exceso de alcohol o, por ejemplo, también la cafeína. ¿Dónde se encuentra la cafeína? En el té, en el café, en el cacao en polvo. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tomo un café por día y me va a aumentar la presión arterial? No. Cuando hablamos de exceso, hablamos de tomar litros de café por día o de tomar litros de bebida alcohólica por día, entonces eso sí me va a aumentar negativamente en mis valores de presión arterial. Ahora, la pregunta generalmente es, bueno, me tomé la presión, tengo presión alta. ¿Qué hago? Lo primero que hago es ir al médico. Muchas veces necesito medicarme, necesito un fármaco que acompañe este tratamiento, pero con esto solo nos sirve. Siempre tengo que tener una dieta balanceada, equilibrada y acorde para tener una presión arterial más baja, que es tener una dieta equilibrada. Todos estos alimentos que dijimos que tenían alto consumo de sodio, trato de evitarlos. Si yo sí estoy medicado, trato de evitar comer con sal, trato de evitar comer embutidos, enlatados, que sé que me van a aumentar la presión arterial. Y trato de consumir alimentos fuentes de potasio y de calcio que eliminan el exceso de sodio por orina. Esos alimentos son verduras y frutas, son lácteos, leche, yogur y quesos. El queso cuanto más duro es, más sodio tiene. Entonces trato de evitar los quesos de rayar, los quesos muy duros. Y otra cosa que debo hacer es actividad física. Trato de caminar, de andar en bicicleta, porque esto también mejora los valores de presión arterial. Entonces repetimos, si tengo presión alta, evito el exceso de alimentos que tienen alto contenido de sodio y trato de consumir una dieta balanceada, equilibrada, con verduras, con frutas, con lácteos y también el consumo de carne. Cualquier duda que tengan, saben que me pueden escribir en mi página de salud y belleza en Facebook que les respondo. Gracias. ¿Qué es la salud? La salud es mucho más que un concepto. Es el aspecto más importante de toda persona, pues de ella depende que pueda desarrollarse adecuadamente o no en cualquier medio. Salud, completo estado de bienestar físico, mental y social de una persona. Esta figura se asemeja a la de un triángulo, con sus tres lados iguales, equilibrados, en perfecta armonía, en donde si uno de los lados se rompe, hace que nuestra salud se ponga en riesgo.